Nosotros ingresamos con una localidad muy devastada, muy carente en todas sus áreas, muy devastada, ¿no es cierto? Entonces, todas las urgencias que se han hecho, ¿no es cierto?, en sentido de obra, en el sentido de embellecimiento, y en todas las áreas que hemos trabajado, siempre hemos implementado, hemos agregado, en la mayoría se han agregado, ¿no es cierto?, y bueno, la cual nuestra gestión, el primer año de gestión, fue dedicado únicamente a poder equilibrar, ¿no es cierto?, la parte económica, que fue muy en rojo, muy en rojo lo que recibimos, y bueno, nos llevó todo el primer año, ¿no es cierto?, nuestra gestión nos llevó para esa situación. Y los dos restantes años que quedaron, que hicimos, y más estos últimos meses, fueron para gestionar, ¿no es cierto?, el gestionar, y se gestionó muchísimo, muchísimo, se gestionó, se trabajó incansablemente, y siempre para los vecinos. En parte de embellecimiento, que hemos ido en transcurso del año, junto con ustedes, hemos pasado las imágenes, hemos contado a la gente, la senda peatonal, algo muy importante, ¿no es cierto?, para nuestra localidad, se trabajó con el tema de edificios, edificios municipales, fue reacondicionar en la parte de infraestructura, ¿no es cierto?, todos los edificios, el sorteo, el sorteo de los terrenos, ¿no es cierto?, para la gente, y que muy próximamente tendremos más terrenos todavía para sortear. En el área social, en el sentido de las viviendas, ¿no es cierto?, que tenemos en nuestra localidad, se ha ayudado con material en donde hemos ayudado a terminar cocinas, dormitorios, techados, y levantar, ¿no es cierto?, viviendas, y que estamos dispuestos, ¿no es cierto?, a seguir trabajando, a seguir aportando, porque, como dije, recibimos una localidad devastada, hicimos lo urgente en este poco tiempo, pero tiene muchísimas más necesidades todavía, ¿no es cierto?, y es por eso que por ahí solicitamos a los vecinos que acompañen, porque queda muchísimo más, muchísimo más para hacer en nuestra localidad, porque nos falta, tenemos presentado el tema del gas, hay muchísimo, la ampliación por la cantidad de gente que se nos ha ingresado, ¿no es cierto?, a nuestra localidad, ha venido y ha construido y está viviendo en nuestra localidad, entonces también tenemos ya proyectos presentados como la ampliación, ¿no es cierto?, de la planta, del agua, el proyecto de la pileta pública, que ya creemos, ¿no es cierto?, que sí se va a llegar, ¿no es cierto?, a construir, o sea, hay muchísimos proyectos muy lindos para la gente de Monteleña. La candidata de Unión por Córdoba es Micaela Rivero. Nosotros en cuanto a las propuestas estamos trabajando muy fuerte con todo el equipo que me acompaña, en llevar el gas a Monteleña, en promover la actividad industrial, generar trabajo, por sobre todas las cosas, en cuanto a salud, equipar y ampliar el centro asistencial de salud que tenemos, también a nivel de educación, estamos generando contactos y vínculos a nivel educacional para poder mejorar lo que tenemos en el pueblo, en cuanto a secundarios, sobre todas las cosas, a nivel deportivo estamos promoviendo generar actividades deportivas, ver la manera de quizás crear un club en el pueblo. Hoy los niños no tienen actividad deportiva, los adolescentes tampoco, y sería buenísimo también fomentarlo para los adultos, tanto hombres como mujeres. Y estamos trabajando también con un programa para el adulto mayor, Monteleña no cuenta con centro de jubilado, así que la idea es que hemos estado en contacto con gente que ya intentó hacerlo, que tiene interés en promoverlo, y bueno, la idea es abarcar todas las necesidades y todas las carencias que tiene el pueblo. Bueno, ¿qué crees que le hace falta? Bueno, a ver, instituciones, obras hídricas, de hecho en el día de ayer hemos estado reunidos con el Ministro Fabián López, que nos recibió muy amablemente, nos abrió sus puertas del Ministerio de Agua, Ambiente, Transporte y Servicios Públicos, en donde se abarcaron todas las temáticas del Ministerio para resolver el tema de transporte, sobre todo brindarle seguridad a los usuarios, viajan mucho a la localidad de Belville, San Marcos, bueno. Y bueno, ver el tema de las obras hídricas que necesita nuestro pueblo. La semana que viene estaría bajando un equipo técnico para relevar la infraestructura que tenemos, las carencias, y bueno, ver la manera de planificar Monteleña, por sobre todas las cosas, y planificarlo acompañado de obras, ¿no? Así que bueno, hay muchas cosas por hacer, lo bueno es que nos estamos moviendo en equipo, tengo un equipo que me acompaña con mucho entusiasmo, hay gente que ya ha tenido experiencia en esto, así que forma parte del equipo, como también gente joven, estamos renovando un poco el plantel. Sí, así es, donde la gente cuenta con muchos proyectos, mucha energía, bueno, y estas reuniones que estamos manteniendo con los distintos ministerios, las estamos haciendo con ellos, siempre en equipo, el trabajo en equipo creo que suma más, así que, bueno, trabajando en la inclusión, sobre todas las cosas, y bueno, por cada uno de los habitantes de Monteleña. ¿Y las expectativas cuáles son? Bueno, son muy buenas, son muy buenas, la verdad que cada hogar que nos recibe lo hace con mucho afecto, con mucho compromiso, participan también, aportan ideas, es la idea, ¿no?, de escuchar, y de que todos seamos parte, porque el objetivo es el mismo, es el progreso de mi querido Monteleña, ¿no? Aldo Izaguirre, postulante del Partido Solidario, mencionó las razones que lo llevaron a presentarse a esta compulsa electoral. Llego acá por una razón de que Unión por Córdoba eligió un candidato con el dedo, y bueno, entonces yo no compartí esas ideas, no comparto. Usted es extracción peronista. Sí, sí, tuve 10 años como presidente del Consejo de la Municipalidad, inclusive estuve suplantando en tres ocasiones a intendente interino cuando salió licencia Rosana. Así que más o menos tengo claro el pueblo. Y bueno, no me gustó porque simplemente la candidata que trajera Unión por Córdoba hacía seis años que estaba viviendo en Córdoba. Y entonces, ¿cómo puede ser? Nosotros que estamos en el pueblo, que vivimos en el pueblo, más que nadie sabemos los problemas del pueblo, y que los traigan un candidato de afuera que no vive en el pueblo, a mí me dolió. Y no compartí eso y por eso decidí abrirme del partido. Bueno, pero ¿cuáles son las propuestas? Las propuestas las hicimos en base a las necesidades del pueblo, ¿no es cierto? Nosotros cuando salimos a visitar los vecinos, cada uno le iba diciendo qué le hacía falta al pueblo. Acá lo primordial es fuente de trabajo, ¿no es cierto? Lo que hay que traer a Monteleño es fuente de trabajo. Y no estar esperando que una gestión venga, demora mucho tiempo, acá hay mucha necesidad. Entonces nosotros queremos que a partir de enero llegamos a la intendencia, a partir de enero, febrero, nosotros tenemos que ya tener alguna fuente de trabajo acá. Ya sea en formar cooperativas de gente del pueblo, sea en lo que sea, en talleres, soldadura, en lo que sea, haciendo, comprando la línea de maquinaria para hacer ladrío, lo que sea, pero que empiece lo más necesario, enseguida posible, los trabajos en el pueblo y con gente del pueblo. Esto es fundamental. ¿Alguna otra propuesta? Sí, tenemos, por ejemplo, la terminal de ómnibus, hay viviendas, viviendas, tenemos que, también hay mucha necesidad de vivienda, quedaron seis viviendas del gobierno anterior y siguió en este y no se hicieron y esa gente sigue esperando las viviendas. ¿Alguna otra cosa dice Aguirre? Sí, no, nosotros queremos trabajar. Mientras acá se están peleando por el poder de quién entra y quién se queda, porque ya ya mandaron a alguien para destituir al que está, pero ninguno está diciendo lo que hay que hacer en el pueblo y nosotros, por eso, vamos por el camino de que hay que trabajar, queremos trabajar para el pueblo sin mirar la bandería política que haya.